Zurdo Ramírez revela la fecha de su posible pelea con Canelo Álvarez Zurdo Ramírez asegura que sería un éxito una pelea con Canelo Álvarez Aunque Ramírez no vence todavía a Dimitri Vivol, ya se plantea una fecha y cede de la próxima pelea con Canelo Álvarez Y es que se ofrece una bandeja de plata en un hipotético cinturón de la Asociación Mundial del Boxeo de las 175 libras Y es que el Zurdo Ramírez también está convencido de que va a vencer a Dimitri Vivol Y el peleador de Sinaloa está convencido también de que Saúl Canelo Álvarez no le podría decir que no a un fin de semana histórico para el próximo gran enfrentamiento de mexicanos Pese a que el pelirrojo de 32 años argumentó que por el momento no iba a enfrentar a ningún peleador de su nacionalidad Esta es la fecha y la cede de la posible pelea por el reinado de los semipesados Gilberto Ramírez dijo que no habría mejor trato que tener a su compatriota el próximo mes de mayo en Las Vegas, Nevada Al considerar que sería un éxito las ventas El otro argumento del Zurdo Ramírez es que el intercambio de golpes entre mexicanos sería un éxito dentro de la industria del boxeo Así que solicitó en ese momento que traigan los millones suficientes para concretar una velada soñada ¿Qué opinas de esta pelea o de esta posible pelea? Dale like, suscríbete y deja tu comentario